Bueno chavales, ya estamos de vuelta con Let's Play Metroid Zero Mission La última vez, uff, estuve cagado con el gusano Entre que no lo encontraba y luego vaya a su estaco porque no me lo esperaba POM, super misil Y ahí abrimos nuestra puerta verde, por lo que luego tenemos bastante que explorar en Norfolk Teníamos un par de puertas verdes Si Dos interesantes Y un sitio al que no parece que sepa como acceder, ni... bueno ya lo veremos Que raro es este sitio Oh bien, nos han dado un super misil al menos Tanque de misiles al final Ah no, nada Simplemente era un atajo para esquivar a los enemigos A lo cual, oye, ni tan mal Lo único que por si acaso hay algún objetito Voy a echar un ojo Que no está de más Vale, epa y epa Perfecto Perfecto No parece que haya nada Quizá algo aquí No No, creo que no hay nada No lo sé, pero creo que no Uh, me he equivocado Ay, sí, encima ya lo habíamos abierto David tonto Oh, un tanque de... Ah no, amigo mío Yo no me quedo sin tanque de energía O sea, a mí me da igual Me voy a quedar yo sin tanque No Lo normal es cogerlo luego, pero... Yo no me quedo sin tanque de energía Vaya que no Mmm Como digo, lo normal es caerse Y luego decir Oh, oh, oh El tanque, el tanque Pero Yo soy más chulo que un 8 Y como soy más chulo que un 8 Lo cojo ya Y como veis Ahora ha aparecido otra barra de tanques de energía O sea que es interesante Luego iremos por arriba Porque ahora la verdad es que no tenemos necesidad Bien Hop Bien, a ver Estoy buscando una estatua de chozo Bueno Algo de guardado no está mal Porque quiere recargar misiles Bien Datos almacenados ¡Epa! Vale, a ver si hay Ah, bueno Si habíamos Podíamos ir ahora por el Quizá Parece que sí Que podíamos ir ahora por el tanque de energía Bueno De todas maneras Ya lo hemos cogido Lo he hecho, hecho está Ahí Sí Podíamos cogerlo ahora Bueno, pues da igual Vale Vale Entonces volvamos por aquí Bien ¡Epa! Que viene El bichuelo ese Parece como una especie de búho Pero Pero No estoy seguro ¡Eh, eh, eh! Un tanque Qué bien ¡Wap! No va a haber estatua de chozo, ¿verdad? Lo veo venir Oh, para velocidad Mapa de Ridley Oh Sí, de Ridley Uh Ridley es más grande de lo que esperaba ¿Cómo se supone que voy a correr allí? No sé No entiendo muchas cosas Muchas cosas no entiendo No entiendo muchas cosas Muchas cosas no entiendo Muy bien Muchos tanques de misiles Estamos consiguiendo, ¿no? ¿Cuántos tenemos ya? Ciento... Treinta Iba a apuntar por los ciento cuarenta Pero Ciento treinta no es un número del que pueda quejarme No A ver Jolín Da igual Bien A ver Jolín Si que es largo esto, ¿no? Guardemos partida Datos almacenados A ver si encontramos una estatua de chozo Vale Tampoco estoy tan mal Pero quiero recargarme los misiles Aquí hay una estatua de chozo Ah, no Lo he dicho por si había suerte Pero parece que no ha habido suerte Eso es pa' volver Esto es pa' volver A mí no me engañan Eh, eh, eh Vaya Es una de estas runas chozo Pensaba que a lo mejor se rompía con el super misil Pero no Oh Misterioso Ya veo Vale Entiendo Guacarimashita A ver Muy, muy Bien Muerte Para que no hay nada Vale Confirmado que no hay nada Tampoco hay nada Vale Jolín Pero entonces esto no es nada bueno ¿Para qué sirve esto entonces? Si puedo saberlo Para nada Me estás diciendo ¿Que no sirve para nada? No te creo Oh, ya veo venir pa' Lo sabía Bueno, no sabía Pero lo imaginaba Nada, ni siquiera sé que significa Está pensando algo pero no Porque esos bloques no se pueden destruir disparándolos Ey, 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 ey Super misil Por si acaso What? You what, mate? No Esto es misterioso No es lo mismo ¿Eh? Ah, no Era distinto Oh, wey Tenemos un tanque de misils Vale Vale, aquí Sí que es farzo Más que un euro Con la cara de Popeye Vale, a ver Por aquí no hay nada más Epa Bien Bien De momento bien A ver si encontramos ya Una maldita estatua De chozo Ah, ah, ah Yo quiero eso Jue La de tanques de misiles Que estamos consiguiendo Con razón, vale Porque los vamos a necesitar Pero aún así Se me hace raro Tenemos ya 140 Si no me equivoco A ver 140, sí Jue Ah, ah Vale Hola Eso no lo esperaba Me agrada Me agrada A ver Vamos para acá Más 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 En serio Más A ver Que no me quejo Solo me extraño Y me sorprendo Pero no me quejo Ahí tenemos para guardar Y la estatua Chozo ¿Verdad? La tenemos en algún lado Uf 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 Espera Espera Que ahí hay muchos enemigos Voy a derruirlos Derrotarlos Asesinarlos Masacrarlos A ver Vamos a ver Que podemos hacer A este ritmo Ya ni siquiera necesitamos La estatua Chozo Por misiles No al menos Porque Vale Quizá por vida Pero Yo creo que Esto Es el sustituto De la estatua Chozo Dice Nada Toma Ahí tienes enemigos Farmeatelos Lo peor Es que sinceramente Pienso que puede ser eso A ver Ajá Vale Ahora es cuando Uf Energía Eso si que me alegra Uds Lo han visto Eh No necesito Estatua Chozo Estoy ya Mejor no pierdo nada Y nos ponemos manos A la obra ya Porque ya no necesito Ni estatua Chozo Ni leches Estoy totalmente Lleno Guardemos Que vamos a Meternos En la boca Del lobo Venga Bueno Vamos a ver Que hay por aquí Otra de estas Estatuillas Que todavía No podemos Destruir Uh Vaya Pum A ver Vais a permitir Un segundo Vale Por aquí No hay nada Y uf Vamos a ello Vamos a ello Misterioso Oh Ya entiendo Oh Ya entiendo Y ahora veis Ahí traje Oh Tres objetos Misteriosos Rayo Traje Y otros Oh Analisis no concluyente Objeto incompatible Y aquí teníamos La estatua Chozo Querida Otro tanque De energía La madre Del cordero Mirad los tanques De energía Que tenemos Creo que el máximo En el juego Son 12 Y tenemos 9 Así que No estoy seguro Pero En mi sospecha Ahora si Ahora si Chicos Ahora si Si a la ida No A la vuelta Si Vosotros lo sabéis Mejor que yo Que habéis jugado Videojuegos Ridley Ya está Apañado Por eso quería Tener muchos misiles Para poder spamearlos Y cargármelo En 2 segundos Vuelvo a decir Lo mismo que dije Con Crave Solo que Con Crave Fue más impresionante Aún Porque Ridley Me parece un jefe Bastante fácil Es la vez Que más rápido He matado a Ridley O sea que Es la vez Que más rápido He matado A los jefes Porque el juego Tiene más Oh Si Si Tiene el jefe El juego Si tiene otro jefe No me acordaba Oh dios En fin Bueno Como decía Es la vez Que más rápido He matado A Ridley Y Crave Y tenemos Por aquí Un poquito Más Para explorar Me gusta Porque Ridley Aparece Muy por sorpresa Tú te piensas Que no va a pasar Nada Y empieza Ahí Suena Me encanta Me encanta Ridley Es como super Te voy a joder Vivo Aparece así como De repente Crave No Crave Aparece Y lo ves Todo grande Y dices Oh Pero es que Ridley Aparece tan por sorpresa Que dices Wow Wow ¿No? O sea Vosotros no decís Wow Wow Yo digo Wow Wow Es sorprendente Vale Entonces Vamos por aquí No 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 Yo quiero correr Uy Toma 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 Bien Se me ha olvidado recogerlo Eh La vida dura Tampoco va a pasar nada Por no haberlo pillado Total Mirad ahí Super misiles A tope Vamos para allá Bien Para arriba Epa Eca Ahí lo tenemos Anda Mira Pero nos falta por ahí un poco Así que Todavía no Oh No puedo volver Y para dar la vuelta Me da un palo enorme Pero probablemente lo haga En fin Vamos primero por aquí Au Vale 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 Gracias Ok Ajá Yo no sé De verdad Habéis visto la de Missile tanks Que hemos cogido Haciendo bomb jumping Yo no sé Si es que te los ponen A posta Para que hagas bomb jumping Porque sé que En un futuro Se lo pueden coger Creo Con una cosa Que no Voy a Spoilear Pero Pero creo que Si no te esperas A ese futuro Es la única forma De conseguirlos Entonces No sé Pero Pero tenemos un montón Eso desde luego Hemos pillado un montón De tanques Vale A ver Bueno Allí hay Allí hay Allí hay bombas Quiero saber Por qué Misterioso Me gustaría saberlo Pero me voy a quedar Con las ganas Ah no Porque ahora puedo ir Eh eh No 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 Ah no 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 Al ver esto Me lleva a pensar Que podíamos ir a A Ridley Por la salida Que creo que me lo mencionó Zavi Y creo que es una estrategia Que usa la gente Y de hecho Creo que yo una vez Entré por ahí a Ridley Pero no me hay mucho caso Vale Aquí no es Fuck you Fuck you Totalmente Vale A ver A ver No que Jolín Anda que me vais a ayudar Espera Este Este si me va a ayudar École 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 Diablo No puedo subir Para allá arriba Ah en fin Da igual Vale Entonces Voy a Dar la vuelta Porque no se si habrá Algún tanque O algo de misiles Y no puedo soportar Ver el mapa en gris Así que Voy a dar la vuelta Fuera de cámara Claro Para no Porque es que Hacer eso Dentro de cámara Es que me va a saber tan mal Hay que saber cuando Voy fuera de cámara Voy para allá Voila chicos Ya estoy aquí Arte de magia No arte de magia No un rato Que he estado viniendo para acá Y que nos faltaba algo por aquí Ah si si Ya me acuerdo Que nos caímos Y dije Fuck that shit Y seguimos para Ridley Pero es verdad Me acuerdo que había un sitio Por el que nos caímos Y como digo Dije Fuck that shit Para dentro Claro Screw that shit Screw that shit Hop Ajá Vale Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Hop Oh yeah Ha valido la pena venir No esperaba que valiera Que fuera a valer Vale la pena Pero Que estás diciendo David habla en español No esperaba que fuera a valer la pena Pero Ha valido Así que estoy contento Uno no se encuentra un tanque de supermisiles todos los días Así que de aquí ya si que nos largamos Esta vez no hace falta pausar Vale Bueno no pasa nada Vamos para allá y ya está Yeah babe Vale entonces ahí pillamos todo Vale Para allá que vamos Voy a guardar por si acaso Porque no me fío De nada Ni de nadie Echar aquí un guarde Y De hecho Como llevamos un tiempo Y no voy a tardar nada en salir En el próximo episodio Que malvado soy Continuaremos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!